Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Chivas y América se enfrentan en partido amistoso Amigo quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a las águilas de la América Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas a las Chivas o a la América Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Cracks quince hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal ya que si hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que Youtube los notifique cada vez que subimos video Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por TV de paga y así que si tu no te quieres perder este gran partido Quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal Gran partido tendremos con el super clásico en los Estados Unidos Con un partido amistoso donde las águilas de la América buscarán dar un golpe de autoridad Para mantener el buen paso que vienen mostrando en la Liga MX Pero antes tendrán que medirse a las Chivas Amigos por un lado tenemos al equipo de la América Las águilas dirigidas por Santiago Solari Las águilas son líderes de la competencia Y es que después de 7 jornadas han ganado 5 partidos y empatado 2 Las águilas vienen de empatar contra el equipo de León en la Liga MX Ahora frente a las Chivas buscarán seguir mostrando ese buen ritmo Por otra parte amigos tenemos al equipo de Guadalajara Las Chivas dirigidas por Bucetich en la Liga MX Vienen de obtener 3 puntos de oro Ya que vencieron de último minuto al equipo de Necaxa Con gol de penal de Ángel Saldivar Ahora frente a las águilas de la América en este partido amistoso Buscará afinar detalles para llegar con todo a su siguiente partido Y bueno amigos el partido entre Chivas y León Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 5 Y dará inicio a las 3.45 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Tu DN Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar un buen like Y nos vemos para un próximo video